Hola, hola. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Vamos a esperar unos minutitos a que todos los demás se conecten, ¿ya? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Vamos a ingresar con micrófono apagado, vamos a ingresar con micrófono apagado para que el sonido de su espacio, de su ambiente, no se acople en la llamada, ¿ya? Ahorita vamos a decir algunas cositas para poder coordinar un poquito el curso, ¿estamos? No se olviden, entramos con micrófono apagado, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que ya se han acoplado desde temprano. Bueno, rápidamente me gustaría saber cómo les ha ido con los videos, cómo les ha ido esta vez en el trabajo o en casa. Matías, ¿algún comentario? Hijo, te escucho. Y me gustaría escuchar. ¿Qué tal te fue en la clase, Matías? Hola Matías, activa tu micrófono para poder escucharte. Activa tu micrófono. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás Matías? ¿Qué tal te fue? Cuéntame la clase. Bien, bueno, más o menos porque no he podido terminar todo. Sí, ¿no? Está bien, sí, me imaginaba. Son en realidad videos de 3, 4, 5 minutos, pero como uno se pone a practicar, ¿no? A veces un poco te le dan el tiempo, ¿no? Sí, justo iba a terminar y a enviar la ficha y me acordé de lo del Zoom. Ok. ¿Terminaste los ejercicios reto? ¿Los practicaste? ¿Los de los videos o el primero que había que poner en los comentarios? No, ¿lo de los videos? No, lo de los videos solo pude verlos del primero y resolverlos. Ok, muy bien. Gracias Matías. Voy a preguntarle a señorita Daniela Arana. Daniela, ¿cómo estás? Daniela, Arana, ¿cómo estás? ¿Profesor? ¿Cómo estás Daniela? ¿Qué tal? Daniela, cuéntame, ¿qué tal te fue con los videos? Daniela, ¿te escucho? ¿Qué tal te fue con los videos? Creo que se fue. Profesor, no lo escuché. ¿Qué tal te fue con los videos? Cuéntame. ¿Qué tal te ha ido con la clase? Bien. Ok. ¿Acabaste todo? ¿Llegaste a acabar? ¿Te alcanzó el tiempo? La ficha no, pero los videos sí. Muy bien. ¿Trabajaste los retos como los pedí o los copiaste nada más? No, sí los trabajé. ¿Y qué tal te fue? ¿Te salieron todos o alguno tuviste dudas? ¿Cómo te fue? Cuéntame un poquito. Algunos no me salieron, pero ya entendí cómo se hacen. Muy bien, muy bien, Daniela. Me alegro, me alegro que lo hayas entendido. Bien, aprovechando que ya casi estamos todos, les voy a decir algo. ¿Estamos? Hoy día vamos a probar una nueva herramienta para poder ver cómo estamos trabajando. Les voy a pedir a todos que desde sus celulares, o en todo caso, desde su computadora, entren a la siguiente página. Van a entrar a la página de Cajut. ¿Cómo se escribe profesor o cómo se busca? Ah, ya, ahorita les voy a enseñar. Miren, por favor. Miren, por favor. Ok. Si están en un Google en su máquina, ponen Cajut. ¿Estamos? Y automáticamente los va a llevar a este primer enlace. Le dan clic. Y en esta página van a tener que registrarse. ¿Estamos? Profesor, tengo que registrarme si tienes que registrarte para poder hacer uso de esta herramienta. ¿Estamos? Ahora, si estás en tu celular, si estás en tu celular, una manera fácil de acceder al Cajut es haciéndole clic a este enlace que te voy a enviar. ¿Ya? Te lo voy a enviar en este momento por el chat del Zoom. Profesor, yo ya tenía la aplicación instalada desde el año pasado. Porque lo usamos con el profesor José Luis. Sí, yo sé que con el profesor José Luis lo han usado bastante. ¿Estamos? Por el chat acabo de enviar el enlace para unirnos al Cajut que vamos a trabajar a modo experimental. Vamos a ver qué tal nos va en esta sesión de Zoom. ¿Ya? Yo quiero, por favor, que cuando todos hayan logrado ingresar al Cajut, que les acabo de enviar como enlace, puedan unirse. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿De acuerdo? Profe. Hola. Hola, profe. Yo estoy esperando a que se me descargue el sol. Sí, está muy bien. Sigue, sigue, por favor. Tenemos tiempo, no se preocupe. Yo también, profesor. No se preocupen, sigan, sigan. Tenemos tiempo. Gracias. ¿Ya? ¿Me avisan, ah? Ah, profesor. Dime, hijo. Ya entré al enlace que puse en el chat y me aparecen dos opciones, dos quizzes. Ya. A ver. ¿Me lo puedes mandar como un pantallazo o algo para poder chequearlo? Ok, voy a intentar. A ver, para poder ayudarte. ¿Estás desde tu computadora o desde tu laptop? Desde tu celular. Desde mi laptop. Ajá, muy bien. Ok, lo que pasa es que otra forma también de ingresar es entrando a la página principal de Cajud. Y ahorita les voy a proyectar el código para que puedan entrar, ¿ya? Muy bien. Les voy a proyectar entonces... ¿Ese es el código para ingresar? ¿Se logra visualizar? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Ese es el código para ingresar al Cajud. ¿Ya? ¿Me avisan cuando todos están adentro, ah? Muy bien, Micaela, Diego Arcos. Tengo dos jugadores. Mariana Rosas, Matías Morón, Daniel Arana, Antonella Stig. Muy bien. Fabio, 77 jugadores, 8 jugadores. Muy bien. Profesor, a mí no me dejaba, no entraba mi apellido. No te preocupes, más chiquito, pues un nombre y apellido nada más, o apellido por último, si es que... Sí, solo estaba poniendo uno, pero no entraba. Ya, a ver, organízalo, o si no, lo abrevias, no hay problema, ya sé de qué se trata de ti. Ya, o lo juntas, sin espacio, también puedes hacerlo así. ¿Estamos? Ya. De preferencia, si pueden cambiar, su apellido sería mejor, o tu nombre y su apellido junto, para saber este... Para poder luego hacer bien el... ¿Ya? ¿Empezamos? No. No, como sabés que recién llego. No se preocupen, entren al Cajut, por favor. Ese es el código. Entren, entren al Cajut, por favor. Solo, recién hay 15 jugadores y deberíamos tener 35. Profesor, es que no me dejen dar con mi nombre. Achícalo, acórtalo, o quítale el espacio. Ya. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer... Esta es una prueba, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va. Y en las próximas sesiones ya la vamos a usar con mayor agilidad. ¿Ya? No, no me cargas el Cajut. Si por algo de motivo no te está cargando, trata de abrirlo desde otro equipo. O, fíjate bien tu conexión a internet. ¿Ya? A ver, vamos a dar unos dos minutitos más. Profesor... Hola, hola, dime, dime. Tengo una pregunta. Es que en el video número 12, en el ejemplo 6, el libro 4 nos había puesto que el tercero era menos el primero, pero en el texto decía que... Perdón, que... Sí, que el tercero era menos el primero, pero en el texto decía que el cuarto era menos 7x menos 4 soles menos que el tercero. Ok, ok, ok. Ah, ya. En el problema de aplicación, casi al final. Sí. Mira, puede ser que me haya equivocado, déjame revisarlo. ¿Con quién estoy hablando que no te identifico? Micaela Villegarcía. Micaela, escúchame. Voy a revisarlo, ahorita que terminemos el Cajut, y lo chequeamos, ¿ya? Puede ser que me haya equivocado, vamos a ver, lo revisamos bien, no te preocupes. Profe, profe, yo tengo una pregunta. Dime, Lorenzo. ¿En qué cuaderno copiamos lo que vamos a hacer? O sea, copiamos los ejercicios de Cajut en el cuaderno, ¿no? Para poder resolverlos. Sí, no, pero no es importante, más me interesa que lo practiques. Si gustas, puedes agarrar un blog. Si gustas, puedes agarrar... Ah, ya. No, en el cuaderno, la clase. En el cuaderno, la clase y la tareita. ¿Ya? Ya, profe. Ok. A ver, tenemos 22 jugadores en el Cajut, y en el Zoom somos 35, 34. Entonces, me están faltando 12 personas. ¿Alguien está teniendo problemas? Con una cuenta, ¿no? Me sale que ingresé una cuenta. Sí, sí, tienes que registrar... O antes, sí, tienes que registrarte. Tienes que registrarte con tu cuenta de correo. Nievo. Tienes que registrarse. Sí, 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 sí. Sí, Matías me dice algo muy cierto. Si entras al segundo link, al buscar Cajun, entras el PIN nada más, el código que te estoy proyectando, y ya no necesitas meter una cuenta, ¿no? Hay otra forma de entrar sin meter, sin registrarte, que es solamente haciendo... Sí, en el celular no se pide correo registrarte. Correcto, correcto. ¿Ya? Son detalles que hay que ir familiarizándonos, ¿ya? Si por A o B motivo alguien tiene alguna dificultad con el Cajut, avísenme, por favor. Somos 26 jugadores y tenemos que llegar a 34. Me faltan 8. ¿Ustedes ya han usado la herramienta Cajut Fabio con el profesor José Luis? ¿Me parece? ¿Me puedes contar un poquito? Fabio Cadenas. ¿Ya han usado esta herramienta con el profesor José Luis? ¿Me cuentas? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntame. Bueno. Ok, muy bien. Vamos a ver qué tal nos va con este Cajut, ¿ya? Es una herramienta que la vamos a ir usando un poco más seguido. Así que es importante que todos lo tengan instalado en su celu o la puedan seguir desde sus computadoras. ¿Ya? Bueno, me faltan... Somos 27 jugadores y tenemos que llegar a 35, a 34. Me están faltando 7 personas. Bueno, un minuto más y avanzamos con los que estamos. Los que no pudieron unirse, ya poco a poco lo irán haciendo. Pero eso sí, me gustaría que... Si tienen alguna dificultad, me la digan ahorita para poder ayudarlos. Yo ahorita estoy instalando porque me olvidé mi contraseña de mi correo electrónico. Así que la estoy instalando por celular. Ok, ok, ok. Ok, está bien, está bien. Vamos a dar un minuto más. Muy bien. Una pregunta, Luciano. ¿Los videos se están entendiendo? ¿Estoy siendo claro en los videos? ¿O hay alguna sugerencia que te gustaría decirme para poder mejorarlo? ¿No hay profesor? ¿Profesor? Luciano. Luciano o Vittorio. Luciano. Quería conversar con Luciano. Quería saber... No, 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 no. Porque mi micrófono funciona. Ah, ya, ya. Ok, ok, ok. ¿Alguna sugerencia con respecto a los videos? ¿Te está yendo bien? ¿Te parecen adecuados? ¿O quisieras comentarme algo, por favor, con los videos que hemos estado trabajando el día de hoy? Sí, entiendo, pero me falta un poquito de tiempo porque estaba comparando mi respuesta con las respuestas. Bien, bien. Sí, sí sé que se está tomando un poquito de tiempo. Lo que pasa es que, si bien es cierto, son videos cortos de 3, 4 minutos, pero cuando uno se pone a practicar es cuando te agarra un poquito, te toma un poquito de tiempo, ¿no? Pero está bien, no hay ningún problema. Poco a poco vamos a ir agarrando velocidad y algunas clases no van a ser tan largas, sino que esta clase sí tendría que ser un poquito larga para poder entender toda la idea completa, ¿no? Perfecto, ahorita entran, dice que lo esperen. Ya, 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 sí, estamos 20 jugadores. Tenemos un minuto más. Perfecto, ya entré. Ya está. Ya entré por estar. Ok, ok. Bueno, empezamos con los que estamos, ¿ya? Le voy a pedir, por favor, que apaguen sus audios, perdón, sus micros. Pongan en modo silencio para poder seguir el juego. ¿Ya? ¡Empezamos! Cuatro minutos. La pregunta es hallar la suma de esos dos polinomios. ¿Estamos? Profe, no me suelen cuáles polinomios. Ahí está. Ahí está. Ok, dale, dale. No marquen por marcar, ¿ah? Realmente resuélvelo, ¿ah? Te he dado cuatro minutazos para que resuelvas esa pregunta. Ok. No marquen por marcar, ¿no? Gracias. 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 60 segundos, a un minuto. Gracias. Y 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Vamos a mostrar la solución. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Entonces, esa era la solución. Ahora, vamos a hacer una cosa ya, porque esto de aquí es importante en la medida de que seamos honestos con nuestro aprendizaje, ¿no? De nada te serviría poder marcar cualquier respuesta por marcar, por cumplir, ¿correcto? Y no ejercitarnos, no practicarlo, ¿estamos? Recuerda, yo no estoy en tu casa, yo no te voy a poder exigir como si estuviéramos en un salón. Mucho de tu aprendizaje va a depender de la voluntad, la seriedad, la responsabilidad y con la que trabajes, ¿no? ¿Estamos? Así que todo va a depender de ti, ya hijo. Te voy a pedir, por favor, que en el próximo reto habiliten todos su cámara del Zoom. Quiero verles la cara ahorita a todos. Quiero mirarlos, a ver cómo trabajan su problema. Habilitan su cámara y se enfocan, por favor. Porque espero que estén sentados en su escritorio o en su mesa de trabajo, ¿no? No creo que estén en la cama tirados haciendo la clase, ¿no? Sería el colmo. Habilitan su cámara, por favor. Dime, dime. Yo no puedo porque como tengo el Zoom y el cajude de celular, voy a tener que salir para poner la respuesta. Ok, ok. Ya, te entiendo, te entiendo. Muy bien, no hay problema. Eso se entiende. Pero quiero ver, por favor. Doctor, es que mi laptop está cargando y salimos de mi escritorio y ando hasta acá, en mi cama. Ah, ya, o sea, estás en la cama trabajando. Es que está cargando. No, pues, así no es, ¿no? Habilitamos la cámara. Hasta que cargue. Quiero verles la cámara, por favor. Ya, un ratito. Vamos, todos, 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 de una vez. Habilitan su cámara. ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Porque el tiempo nos va a ganar. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, empezamos, ¿ah? Bien, ahí. Ojo que también hay puntuación por la rapidez, ¿no? Muy bien, ahí felicito a los cinco minutos puestos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Matías, Antonella, Facundo, Lupe y Micaela. Bien, ¿ah? Avanzamos. Bien, vamos a la siguiente. Bien, vamos a la siguiente. Ustedes saben que aquí hay puntuación, tanto por rapidez, como por la rapidez, como por la rapidez. Como por acertar, ¿no? Todos esos detalles del Cajud es importante que lo sepan, ¿ya? Nadie habilitó su cámara. Solo algunos, o sea, felicito a todos los que han habilitado su cámara. Muy bien, a todos los que han habilitado su cámara. Muy bien, Fabricio Quintanilla, que está en el Golden Gate de California. Se acaba. Facundo, ¿ya lo hiciste? Bien, bien, Facundo. Bien, ahí están trabajando. Bien, 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 bien. 35 segundos, 34, 33. Bien, 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 los que están trabajando con ciencia. Muy bien, ¿ah? Espero que no hayas marcado por marcar, ¿ah? Ok. Muy bien. La respuesta era la de aquí. Un poquito, solo para mostrarte este. Este profesor puso el ejercicio en vertical también. Es otra forma de sustraer o restar polinomios. Ok. La misma idea, ¿no? Le cambia de signo a todo el sustraendo. 7x a la cuarta lo pone como negativo. 5x al cuadrado que era negativo lo pone positivo. 3x que es positivo lo pone negativo. Y 4x que es positivo lo pone negativo. Y lo trabaja en vertical. Es otra forma de hacer la sustracción de polinomios, ¿no? No. 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 Muy bien Ok chicos Hasta aquí Vamos a ver Un ratito Vamos a ver Qué tal les fue En este Cajud Ajá Facundo Ferrari Podio Muy bien ¿Quién más? Antonell Stig Ajá Y en el primer lugar Matías Ley Ajá Un aplauso Para su compañero Muy bien Excelente Excelente Escúchenme Un poquito Esa va a ser la dinámica El trabajo de hoy Apaga un ratito Tu Quédate con tu cámara Pero apaga tu micrófono Por favor Para que el audio No se acople Este va a ser un poco La dinámica de trabajo ¿Qué les ha parecido? Una opinión rapidita Pulgar arriba Pulgar abajo ¿Está bien? ¿Sí? Bien Bien Me alegro Me alegro Entonces así un poquito Vamos a trabajar Y de verdad cuento O espero con muchas ansias El poder Este Verlos nuevamente Y poder abrazarlos ¿Correcto? Poder este Trabajar con ustedes Ya Físicamente Pero mientras tanto Nos acomodamos Y sacamos adelante La situación Ya ustedes son inteligentes Son súper capaces Y estoy seguro Que van a hacer las cosas Muy bien El éxito El éxito De las clases A distancia Está en su responsabilidad Y en su honestidad Si soy honesto Si soy responsable Voy a lograr el éxito Si no soy honesto Y no soy responsable Nos vamos a ir abajo ¿Ya chicos? Los quiero mucho Profe, una cosa Dime, dime En el Cajú Pero hay algunos Que solo quedan En el puesto Por responder antes Si, si, si Claro, claro Si, es un juego Es un juego Tú sabes que al final Termina siendo un juego No es que el que queda Primero tiene 20 Y el que queda al final Tiene 0 No, es un juego Pero es un juego No, no, sí, sí, sí Es un juego Que de todas maneras Un poco que nos despierta Y nos alimenta Las ganas de resolver ¿No? ¿Estamos? Ok chicos Nos vemos entonces Se les quiere mucho Un abrazo Cuídense Nos vemos en la próxima clase Chao, chao Chao, profe Cuídense